El hecho de que la construcción del Haid no era específicamente para mí, sino un acuerdo llegado con la Fundación Filipinas para que también pudiesen entrar los investigadores y pudiesen hacer un estudio, un control de todo el proceso reproductivo del águila de Filipinas. Y mientras yo no utilizase ese Haid, ellos lo utilizaban para sus observaciones. Y esta es una vista. Yo la verdad que cuando me dijeron que ellos se iban a encargar de todo, tenía malas vibraciones, porque eso significa que ellos van a decidir dónde lo van a poner, a qué distancia, qué ángulo, etc. Y generalmente eso no tiene buenas consecuencias. Pero dio la casualidad que el lugar donde la ubicación que ellos habían pensado era totalmente perfecto. No solamente el árbol en sí, que probablemente es el árbol más bonito de todo el entorno. Y la posición del Haid era perfecto, pero bueno, es que además el único sitio donde se podía colocar el Haid en el árbol más alto era únicamente ahí. Así que tuvimos mucha fortuna. Y bueno, este es el árbol en sí, pero realmente no es solamente una especie. Se ven tantas especies vegetales que parece más bien un jardín botánico. Y bueno, el pollo en esa época tenía cuatro semanas de vida. Y si tú ves, por ejemplo, comparas con una especie de ratodero, cuatro semanas, ya está totalmente casi criado. Probablemente lo más complicado, lo más difícil para mí, el reto mayor era fotografiar al águila de Filipinas en pleno vuelo. Porque prácticamente no hay fotografías de águilas de Filipinas en vuelo en el bosque. Pero este árbol en sí estaba, digamos, un poquito aislado y eso permitía, al ser el único árbol alrededor o estar bastante aislado, podía permitir visualizar la entrada de los adultos o las salidas al nido. Pero bueno, aún así fue complicado porque el águila de Filipinas probablemente vaya al nido una vez cada día. Y cuando sale del bosque para dirigirse a su nido, prácticamente solamente tiene cinco segundos para, en ese tiempo, componer, enfocar y encuadrar. Y eso significa que tienes que estar doce horas con el ojo pegado a tu cámara y con el dedo pegado al disparador, preparado para disparar en cualquier momento. Y todo el mundo sabe que lo más probable es que te estés mirando las uñas y en ese momento entra en la isla de Filipinas y ya se pasó la oportunidad. La emburgadura del águila de Filipinas es aproximadamente dos metros y medio. Y bueno, como se puede ver, con una cola bastante larga y un ala bastante hacha, digamos, tiene más la similitud de un alfibiter, ¿no?, de tipo gavilán o azón. Y eso significa que teniendo alas anchas y con la larga es más fácil para ella maniobrar entre los árboles. Nunca he tenido la oportunidad de poder observar a la isla de Filipinas con una presa en las garras. Y normalmente lo que hacía la hembra, digamos, se quedaba en el nido vigilante y el macho era el que cazaba. Y cuando llegaba el macho con las presas, generalmente depositaba las presas en un lugar, la hembra las recogía y entraba al nido, pero por detrás. Por lo cual no tuve la oportunidad nunca de poder verlo. Pero de tiempo en tiempo la hembra vendría, o solía venir con ramas frescas y hojas frescas para el nido. Y mi mayor demor era que empezaran a construir, digamos, a colocar las ramas frescas justo delante, en la zona más próxima a mí, ¿no?, porque si no, si hubiesen colocado las ramas ya se habría terminado el reportaje para mí. Y el nombre científico de este animal es Pitecophaga Jeffrey, por la persona científico que descubrió la especie, y Pitecophago significa devorador de monos. Aunque se alimenta de monos aproximadamente solamente un 10%. — Club Gadotbel Métrica Un 10% abrió Y Gracias.